No, a mí no me tocó ningún, digo, gracias a Dios, no sé si es en la laguna, pero ahorita el tema aparentemente está calmado, sin embargo, a nivel estado, no sé cómo esté, o sea, este, bueno, Coparmex Durango no ha recibido ahorita, está ahorita en conocimiento de ningún caso, gracias a Dios, este, que sería cosa verlo con Coparmex Laguna, cómo está la situación allá en Gómez Palacio. Sí se ha ido minimizando el tema de seguridad, cosa que nos da muchísimo gusto, a nivel, a nivel estado, por lo menos a nivel municipio de Durango ha estado ya muchísimo más, más tranquilo, ya se siente uno mejor, digo, comparado con hace cuatro o cinco años, ya empieza uno a ver gente en las calles en la noche, ya los restaurantes están otra vez llenos, este, ya no ha sido tema de mucho, en estos, en todas las negociaciones que se han estado haciendo con, con empresarios, de otro lado, y lo cual pues es un enorme avance, claro, hay muchísimo por hacer, porque cada caso es una tragedia personal para una persona, para una familia, por lo cual, con los casos aún y cuando sean pocos, se deben de seguir combatiendo y nunca se, nunca se puede estar satisfecho en ese tema, pero sí, definitivamente hay que reconocer que, que ha habido avances enormes en el tema de seguridad en el municipio de Durango.